Este Churrito Facundo Ramírez presenta Los Quijantes de Nueva York ¿Cuánto hiciste por vivir? Por pensar en el porvenir Muchacha de los ojos tristes Lo supliste entender El error y el proceder Tuviste que el amor no existe Cállate Que tu silencio no diga todo Cállate Que otras cambien amor por oro Cállate Que tu silencio no diga todo Muchacha de los ojos tristes Facundo Ramírez presenta Los Quijantes de Nueva York Cuánto hiciste por vivir Por pensar en el porvenir Por pensar en el porvenir Muchacha de los ojos tristes Lo supliste entender El error y el proceder Tuviste que el amor no existe Cállate Cállate Que tu silencio no diga todo Cállate Que otras cambien amor por oro Cállate Que tu silencio no diga todo Muchacha de los ojos tristes Muchacha de los ojos tristes